¿Qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesinoticia.com.ar Lo invitamos a compartir con nosotros los títulos más destacados para esta jornada. Los daños que causó el temporal. Diversas personas en toda la provincia sufrieron los embates del temporal y de distintas maneras. En Concepción de Capayán hubo dos casos que tienen que ver directamente con la pobreza. Tuvieron pérdidas por la falta de electricidad. Una visita obligada de los catamarqueños en esta fiesta del poncho es a los tradicionales ranchos. Fuimos a consultar los precios, en las comidas y también nos encontramos con fuertes reclamos por el deficitario servicio de energía eléctrica que ya provocó pérdidas económicas a los empresarios. Poncho, inescrupulosos, cobran estacionamiento. Muchos mensajes y llamados telefónicos a nuestro canal indicaban una molestia por el alto costo del estacionamiento en inmediaciones del predio ferial. La municipalidad de la capital comunicó que no son ellos quienes están encargados del tema y que quienes cobran en playas no autorizadas son inescrupulosos que no están habilitados.